¡Es momento ya de repasar quiénes fueron los jugadores más destacados de la última jornada en la Liga BBVA! ¡Ahí está! ¡Bajo palos Claudio Bravo! ¡Le va a pegar parejo! ¡Atrapó! ¡Atrapó Claudio Bravo! ¡La alegría descomunal del guardaneta del FC Barcelona! Venía de cometer un error que le había costado dos puntos al Barça en Sevilla, pero en una nueva final ante el Valencia se resarció a lo grande y demostró por qué es el Zamora del campeonato. Claudio Bravo sobresalió en el Camp Nou parándole un penalti clave a parejo y sosteniendo al Barcelona en los peores momentos. Andoni Iraola fue uno de los destacados en la goleada de un Athletic Club que continúa soñando con Europa. El veterano lateral derecho apenas pasó a puros en defensa y se incorporó insistentemente y siempre consentido al ataque, firmando una gran asistencia en la acción del segundo gol de los Leones. Imperial en su línea de toda la temporada, Nico Otamendi volvió a exhibirse en casa del líder con una portentosa actuación. El expeditivo central argentino lideró una zaga adelantada y valiente que apenas dejó crear peligro al tridente barcelonista y protagonizó varios cortes de mérito ante Leo Messi. Vamos a ver ahora a C. Castro. Sigue C. Castro, envía el centro a la área. Es buenísimo. ¡Falremato! ¡Gol! Su primer gol de la temporada sirvió para encauzar el triunfo de un Rayo que con 41 puntos ya ha alcanzado virtualmente la permanencia. Antonio Amaya completó un encuentro notable junto a C. Castro en el eje de la zaga y fue protagonista en la victoria frangirroja con un trabajo eficiente en las dos áreas. El Málaga estuvo cerca de sacar algo positivo de su visita al Bernabéu, gracias a la movilidad y capacidad de desborde de Nordinam Rabat. El internacional marroquí exigió muchísimo a los centrales madridistas y estuvo presente en casi todas las acciones ofensivas del conjunto boquerón. Es la brúcula de un celta que tomó Ipuruá con merecimiento para mantenerse firme en la pelea por las plazas europeas. Mijael Kroendeli volvió a exhibir un nivel altísimo ante Leibar en todas las facetas del juego y su mayúsculo despliegue fue reconocido incluso por la afición local, que le ovacionó al ser sustituido. Las lesiones y un buen Málaga sembraron de dudas al Real Madrid, pero la luz de un inmenso James Rodríguez iluminó el camino a los blancos hacia la victoria. El colombiano se cargó el equipo a las espaldas y ordenó y pisó a Área con peligro. Forzó un penalti y puso la guinda a su gran encuentro con esta fantástica diana. Durante 45 minutos el Valencia tuvo contra las cuerdas al Barcelona y solo su falta de acierto de cara a la puerta evitó la debacle azulgrana. Una de las pesadillas para los de Luis Enrique fue un Rodrigo Moreno muy activo desde el extremo izquierdo, que forzó un penalti y apareció en todas las jugadas de peligro de los Ches. Cuando más ahogado estaba el Barcelona, Leo Messi tiró de galones y bajó al centro del campo para ayudar a superar la presión valencianista y cambiar así el guión del partido. Arriba el argentino volvió a ser letal, con una asistencia, un tiro a la cruceta y el 2-0 definitivo, en el que es ya su gol 400 como azulgrana. ¡Ahí va Leo! ¡Ahí va Leo! A sus 34 años, Aritz Yaduriz está quizás en el mejor momento de su carrera y es a día de hoy el futbolista más importante del Athletic Club. En el choque ante el Getafe, el Excel Valencia y el Mallorca fue una vez más decisivo con dos nuevos goles, con los que el delantero Donosti Arraya suma 14 de los 32 que ha hecho su equipo en la liga. Y cerrando nuestro once de esta jornada, encontramos a un Antoine Griezmann absolutamente enrachado, que volvió a llevar en volandas al Atlético con un nuevo doblete. El francés firmó el mejor gol de la jornada en Riazor, con esta genial chilena y ha alcanzado la barrera de las 20 dianas en lo que va de campeonato. La Bode Gamed quería llegar con él, la peinadita de Sinele, le cae a Griezmann. ¡Gol! La Bode Gamed